Hoy estamos acá en la localidad de Rubí Montoya con Todos Te Cuidan. Esta es una articulación entre ANSES, Migraciones y IPAMI, una iniciativa de la diputada María Cristina Grites. Nosotros estamos acá y seguimos recorriendo toda la localidad del interior de nuestra provincia tratando de acercar las delegaciones nacionales a los vecinos de cada pueblo. De parte de Migraciones, lo que nosotros hacemos son... Muchos de los trámites que tiene Migraciones son trámites online, donde un extranjero puede realizar su radicación de manera online, pero nosotros podemos hacer el seguimiento, porque como se sabe en esta cuestión de pandemia no hay la posibilidad de trasladarse a posadas, donde está la única delegación de Migraciones de Posadas. Y entonces nosotros nos acercamos a cada uno de los pueblos, en el marco de Nación Te Cuida y de Todos Te Cuida. Lo que nosotros hacemos es decirle cómo está su trámite de erradicación. A veces nosotros traemos también el DNI que el correo llega al domicilio de la persona, la persona no está, lo devuelven a la delegación de Migraciones, nosotros tenemos la posibilidad de traerle a los vecinos. También le podemos acercar la disposición de la erradicación, si está, ya la imprimimos y se la damos. Y también le mostramos cómo se carga la erradicación y le asesoramos aparte también en los trámites de la certificación, que es uno de los trámites que más le piden CES, muchas veces a las personas que son extranjeros y están jubilando, para que puedan realizar sus trámites ante la CES. Mencionaba justamente esta situación de pandemia, en la que la gente no se puede trasladar a las oficinas. Ustedes se acercan en estos operativos puntualmente a determinados lugares, pero el trabajo en las oficinas continúa. ¿De qué manera y cómo puede hacer la gente para realizar los trámites cuando no hay operativo? Sí, mirá, nosotros la delegación de Migraciones de Posadas estuvo cerrada hasta casi 15 días. Hace dos semanas volvimos a abrir. Nosotros, si bien estábamos trabajando a puertas cerradas, nosotros atendíamos cuestiones particulares, cuestiones para informar y trabajamos de manera interna sobre trámites que se estaban haciendo por Internet. Porque si bien Migraciones hace mucho tiempo, hace trámites online, hoy se agudizan más los trámites a través de Internet por la cuestión de pandemia. Nosotros, como te decía, hace dos semanas abrimos la delegación, estamos retornando trámites viejos que fueron pausados durante la pandemia. Tenemos muchos turnos viejos. Entonces, lo que nosotros no hacemos en Posadas es atender al público. Lo que nosotros hacemos son turnos viejos retornados. Nosotros estamos atendiendo entre cinco y diez personas diarias de turnos antiguos porque nosotros nos quedaron esos turnos pendientes, sería. Nosotros más o menos ese retornado de turnos lo tenemos hasta el 14 de agosto. A partir de ahí, nosotros nos ponemos al día y empezamos a atender de manera pausada, controlada. Nosotros sabemos que la provincia está en fase cinco. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de abrir siempre con los cuidados, siempre tomándole la temperatura, siempre con un turno previo, siempre cuidándonos. Estamos tratando de solucionar al vecino, a la vecina de cada localidad o que se acerque a la delegación, pero siempre con turno previo.